En la Liga Mexicana del Pacífico, sin decisión, sale hoy Jorge Luis Castillo. Sí, la victoria número seis para Walter Silva en la campaña. Aquí iniciaba el ataque del equipo de los venados con este batazo de hit de Carlitos Muñoz mandando al pentágono a Esteban Quirós para inaugurar el marcador en el amanecer del juego en la primera entrada. Aquí era el momento en el cual se emparejerían las acciones. Latimore conectaría fuerte el batazo por todo el jardín del izquierdo y así nos iríamos amigos aficionados con el empate a una carrera hasta la sexta entrada. En esa sexta entrada pondría e inauguraría el renglón de los honrones Albino Contreras. Le pegó lejos para poner el dos por uno. Finalmente el marcador definitivo que iba a pensar. Este encuentro terminó convertido en el cenduelo de Licheo en el mar del cindón de Chumarilla. Licheo colectivo de gran nivel, el de hoy, por el equipo de los venados de Mazatlán. Están al frente en la serie, dos carreras por uno ganaron mañana a 7.30 de la tarde. Juego de día sábado aquí en Navojoa donde los mayos estarán buscando emparejar la confrontación. Humberto Álvarez, Marco Valdés. Buenas noches. Cuídense mucho. Pásenla bien. ¡Gracias!